a un medio de comunicación. Su hija, Valentina Zíkter, tiene su programa en TV Off y de manera inmediata tiene publicidad de cuatro instituciones del Estado. Imagínense. De esta manera, el diputado Héctor Arce denunciaba que la hija del vocero presidencial se beneficiaba de publicidad estatal en un medio de comunicación con ingresos de hasta 320 mil bolivianos. Hoy Jorge Zíkter emplazó al diputado de Vista a demostrar ante la justicia con pruebas sus acusaciones o de lo contrario, le pide renunciar a su cargo. Como las cosas no pueden quedar así en una difamación y ultraje a mi familia y como también usted hoy goza en su condición de asambleísta del privilegio constitucional que está señalado en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado. Usted sabe bien que viene abusando de este privilegio constitucional y en ese marco claramente siente impunidad para deshonrar a las mujeres a los funcionarios y a cuanta persona exprese una opinión distinta de la vuestra. De cara al país le planteo renuncie a su privilegio constitucional y vamos a un proceso en la justicia ordinaria. Usted y yo pruebe todo lo que ha dicho pruebe sus afirmaciones de que hago uso indebido de influencias y de que mi hija tiene una ganancia como la que ha afirmado. No busco sanciones penales no tenga temor por ello alcanza con una penalidad de orden moral. Si usted demuestra lo que afirmo entonces yo renuncio inmediatamente al cargo en el que hoy me encuentro. Pero si no logra aprobar nada y cometió una mentira y dijo una falsedad para deshonrar mi familia entonces usted se aparta definitivamente renunciando a su condición de diputado nacional. El vocero presidencial Jorge Richter también dijo criticó o cuestionó duramente a Evo Morales señalando que el 21 fue un error político y que tiene odio generalizado para poder alcanzar el poder y está dispuesto a todo a destruir a cualquier persona que no tiene límites. El 21F fue un error político y sobre ese error político pues había que reflexionar con mayor fortaleza con mayor decisión y no exculpar ni dar indulgencias solamente porque es el señor que ya mencionamos. El señor se ha convertido hoy en un hombre que odia y no tiene un odio de clase tiene un odio generalizado para poder alcanzar el poder está dispuesto a destruir a cualquier persona a cualquier persona no hay costos no hay límites entonces seguramente es importante que uno yo hablo acá a criterio personal porque soy afectado de manera personal pues uno lo va a señalar yo ayer he escrito un artículo y señalo ya claramente esto estas formas que hoy en día dejan en riesgo la democracia de nuestro país porque aquel que odia y está decidido a destruirle la vida a usted no puede por otro lado decirle que va a gobernar en función del interés de la gente porque ya usted lo está destruyendo esa persona no puede nunca ser un gobernante democrático un empático con las necesidades del país no se destruye a otra persona para querer causar el bien común esa sí es una falacia de cara a las próximas elecciones nacionales el rector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno Vicente Cuellar asegura que no pretende ser el mile que una a la derecha con miras a las próximas elecciones señala que Bolivia si necesita un cambio radical que una que recomponga el país y que brinde oportunidades para todos yo no pretendo ser mi ley pero si Bolivia necesita cambios radicales esa fue la declaración de Vicente el sector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz manifestando que no pretende ser el milei boliviano pero que el país necesita cambios radicales yo no pretendo ser mi ley pero si Bolivia necesita cambios radicales para recomponer este país y brindar oportunidades para todos los procesos que se le han iniciado mire yo creo que la elección de mi ley fue algo que el pueblo argentino estaba esperando quería un cambio ahí está el cambio el pueblo argentino habló en las urnas con su voto de manera secreta silenciosa dijo yo quiero un cambio y ahora esperemos que este nuevo gobierno pueda generar las condiciones para que ese país vecino pueda mejorar económicamente así mismo informó que todavía es adelantado hablar de quién será su acompañante o ir como candidato para las elecciones presidenciales de 2025 mañana he sido convocado yo por ciudadanos de toda de todos los departamentos de todo Bolivia vamos a estar presentes pero como yo dije en alguna oportunidad estamos en la etapa de la organización después viene la discusión y la elaboración del plan con la participación del pueblo y después seguramente el 2025 se hablará recién de candidatura entonces es muy prematuro hablar en este momento de candidatura y el sociólogo y ex gobernador del departamento de la paz Félix Pazzi señaló que la propuesta del argentino Javier Milley encanta a muchos jóvenes del país sin embargo manifestó también que la derecha en el país no tiene un Milley y que sus líderes tampoco están cediendo la oportunidad a nuevas generaciones esto en relación a la victoria de Milley en Argentina hay gente que va a decidir no si realmente va a dividir el más va a decidir muchos no todos pero muchos por la línea de la derecha por esta influencia de Milley aquí en Bolivia particularmente muchos jóvenes creo que les está encantando la idea la propuesta de Milley hay que ser honestos si salimos una encuesta los jóvenes con seguridad van a decir o van a calificar como algo positivo ¿no? el triunfo electoral de Milley entonces aquí la gente igual se va a polarizar pero si el movimiento al socialismo va con una sola con un solo candidato se lo hace todavía bastante complicado desde un punto de vista para la derecha porque la derecha todavía no ha posicionado un Milley no ha aparecido un Milley tendría que aparecer en estos dos años un Milley pero no aparece todavía ¿no? porque Milley apareció no solamente al filo de la elección sino apareció más antes pero en la derecha no aparece y además hay una cultura hay una tradición en la derecha ¿no? de querer ir cada uno con su propia sigla y los que son o no diríamos dueño pero los que son presidentes o jefes del partido ¿no? son antiguos militantes antiguos líderes de la derecha y ellos no ceden a la nueva generación entonces es un bastante complicado la realidad de la derecha aquí en Bolivia no es tanto como Argentina hasta aquí las noticias en nuestra edición central muchas gracias por su compañía quédese con la red de TV enseguida viene máquina deportes y a las 22 horas detrás de la verdad los dejamos con los temas más importantes de hoy en nuestros titulares las边 los dolores ¿tú?